Señora de Arco Señora de Arco de la Iglesia de San Pablo La realidad es que Abana es el concierto de música La realidad es que Abana es el concierto de música La realidad es que Abana es el concierto de música La realidad es que Abana es el concierto de música Antes en Francia estos conciertos eran muy visitados Y había mucha gente, ahora no, ahora viene muy poca gente Y aquí hay que seguir con Juana de Arco escuchando a Vivaldi Y ahora realmente la realidad es esa, duele, pero es la realidad La Francia que ya conozco es una Francia anteriormente muy cultural, muy culta Y ahora bueno, ahora realmente hay muchas plazas para escuchar a Vivaldi Lo hice a cargo de Alberto Acosta Suárez Según el Cienchancho, somos personas que salen a todas las redes sociales Juana de Arco, Juana de Arco, Mariano de Pérez Otro intento de defensa de la iglesia católica, Evangelio de Jerusalén Proyecto Mural por la Paz del Medio Oriente Otro intento, premio en Francia No sé, merci a todos